¡Hola chicos! Soy Yooman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal, bienvenidos un día más a vuestro canal Creepy Y chicos, aquí solo, chicos Nowhere ¡Wally! 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 No, vale Vale, pues bueno chicos, la cosa es que hoy, por fin, vamos a abrir este paquete misterioso ¿Puedes grabar por aquí, Nowhere? Bueno, la gente ya ha visto ya de qué se trata ¡Ostras! Pero... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Es un elefante! Parece ese elefante pero a los huesos, ¿no? ¿Me acabo de dar cuenta hoy? Bueno, bueno, sí, se parece un elefante Atención porque desde el último directo que pasó todo esto, ¿vale? Con el tema de Jeff the Killer, pero después me tocaron la puerta Y bueno, me enviaron esto, ¿vale? Pues bueno, después de todo eso, mucha gente de la familia Creepy, pues bueno, me ha mandado información Sobre el tema, ¿vale? ¡Hola! ¿Ok? Bueno, esto es un chico de... Bueno, de la familia Creepy, un suscriptor Dice Hola, Joe Man, te dejo información de la página que mostraste al final Es una página de invocación a Cthulhu Una deidad del escritor HP Lovecraft Por lo visto, la verdad es que tampoco me he informado mucho Pero este ser Es un ser, chicos Muy, muy poderoso Muy poderoso Pero también no solamente eso Sino que también me han dicho Que esto es de una página del Necronomicon El libro de los muertos ¿Vale? Un libro donde hay muchos rituales Mucha magia negra Bueno, es una locura Es decir, ese vídeo Ese vídeo Mi madre Ese vídeo Ese libro Supuestamente Dice la leyenda y tal Cuenta Los testimonios ¿Vale? Es decir En tiempos de antaño Que por lo visto Ese libro Se partió ¿Vale? Lo voy a decir Arrancaron sus hojas Y como no se pueden destruir Pues esas hojas Pues bueno Fueron Las escondieron Las escondieron por todo el mundo Una cosa rara O algo de eso ¿Vale? Pero bueno Repito Son muchas teorías Y bueno Pero la cosa no es eso Simplemente La cosa, chicos Es que Tenemos esto Y Tenemos ese Paquete Que está ahí Dentro de la cara Así que Bueno Esto lo dejo por aquí Yo quiero Que te des la vuelta En cámara Para que hagan tu look Chicos Mirad que guapo El papi yo man Lo que se ha hecho Soy un papi moderno Ahora se ha modernizado ¿Eh? Vamos chicos Todos como el papi yo man El mismo peinado Tenemos que marcar la moda Vamos Soy cartón ¿Carto? ¿Carte? Es el de la príncia Vale Bailas igual Bueno Vale Bueno chicos Primero ¿Vale? Hablando del Necronomicon Que lo quiero dejar claro Esto chicos Es como si fuera una especie De réplica De ese libro Pero no es la hoja original ¿Por qué? Porque Por detrás No hay nada ¿Vale? Es papel Es papel No creo que sea La hoja original De ese libro Hombre Proba a mirarlo Con luz ultravioleta Pues no Buena idea Sí Muy buena idea Bueno Pero bueno Lo dejo ahí pendiente Vale Vale Y eso ¿Vale? Pero bueno Esta hoja La voy a guardar Como dice Lowe Pues bueno Le voy a dar un poquito De luz ultravioleta Por si Tiene algo Exacto Tiene algo Y eso ¿Vale? Pero bueno Vamos a Vamos al lío Vamos a abrir Lowe Ya de una vez El paquete Mágico Mágico Muy bien Lowe Me gusta Bebemos Showman profesional No lo desconcentremos Chicos Es una prueba de fuego Showman Con un bisturí Puede ser muy peligroso ¿Estás bien Lowe? Sí Vale Vale Tengo esto por aquí Esto por aquí ¡Ahhh! ¡Hala! ¡Guate! ¡Azules! ¿Pero qué hacen? Déjame eso ahí Hombre ¡Hacen juego con tu pelo! Por supuesto Lowe ¡Ostras! ¡Qué bien chaval! Bueno Tengo que tener cuidado Con el bisturí Que es muy peligroso Y con el bisturí también Vale Bueno chicos Tengo aquí Herramientas profesionales Porque ahora mismo Me voy a convertir En el doctor Joman ¡Oh! Así que A ver ¿Cómo hiciste con las cejas y todo? Doctor Joman Yo desaygo inventarlo Vale Eh ¿Yo? Esto va así ¿no? Al revés ¿Vale? ¿Al revés? Sí ¿Seguro? Sí, sí, sí ¿Así, sí? No Ah, Kari ¿Qué? ¿Así? ¿Y cómo lo tenía yo? Tenía la parte estirada en... ¿Qué? ¿Sí, no? ¿Yo? ¿Yo? Bienvenidos chicos Al nuevo canal De YouTube El canal del doctor Joman Un canal donde este... ¿Cómo se llama el villano este de Spider... De Batman? ¿Nada vez? ¿Spider-Man o Batman, eh? Vaya, me perdí ya ¿Cuál? Sí, coño Batman es, ¿no? El que lleva una cosa ahí negra ¿Qué coño? Yo qué sé Me mola, me mola ¿Tú qué? ¿Es Bane? ¡Bane! ¡Es! ¡Es! Vale, bueno Bueno, no le hagan caso a lobo Porque está ya poco Vale Bueno, antes de nada chicos Me voy a poner esto Porque no sabemos Lo que hay aquí dentro Entonces, como yo voy a ser El que está en contacto Vale, con esto Me voy a poner esto Porque Vete a saber qué coño es Entonces, por eso me voy a poner esto Y me voy a poner un guante ¿Vale, chicos? Porque tampoco me fío Me fío de lo que puede Tener esto dentro Repito, chicos Lo que pone en esta nota ¿Ok? Esto es un regalo Del Señor Oscuro Es decir, chicos Este paquete es un regalo De Satán Te presento El enano payaso Llamado Duffy Eso significa Que aquí dentro Hay un payaso ¿Vale? Qué bonito el nombre Hace tiempo Que te vigila Pero nunca ha podido Encontrar tu casa Y eso es Por culpa De la protección Que hiciste Con el tema de Bill Safer Pero recuerda Cuesta encontrar tu casa Pero no Es imposible Por fin lo tienes En tu casa Ahora Solo es tener paciencia Para que consiga energía Que la verdad Es que hay que tener cuidado Porque realmente Con esto Con esto que pone al final Que coja energía Y eso Pues bueno Hay que tener mucho cuidado ¿Vale? Porque no sé Lo que puede pasar Y atención chicos Porque esto es lo más interesante De todo Un cordial saludo El hombre gato El enviado del diablo Mucha gente Bueno Ha sacado sus teorías Como que el hombre gato Es el padre de la niña gato Y esas cosas Pero bueno No creo chicos Que tengan que ver nada Con Es decir La niña gato Con esto ¿Por qué? Porque son cosas diferentes ¿Vale? Pero De todas formas El mensajero El que me envió Esto es el hombre gato Que No sé ¿Quién coño es? Bueno Pero no dice Si es bueno O malo ¿No? Si pero si es un enviado Del diablo Me imagino que será malo O no O a lo mejor Lo tiene esclavizado A ver Está claro Tiene que recuerden Que mi antepasado Se enfrentó al diablo Murió Porque mi antepasado Invocó a la hija del diablo Bueno Una de las hijas del diablo Se enamoraron Y pasó lo que pasó Y después el diablo Mató a mi antepasado Y también mató A la hija ¿Vale? Por traición Entonces el diablo No quiere que yo Invoque más Por eso esta historia ¿Vale? No quiere que invoque No quiere que la familia Creepy siga con esto Entonces Pues claro No sé ¿Por qué coño Ahora me regala esto? Si Supuestamente Está enfadado conmigo No te fíes tío Por eso No me puedo fiar Por eso Así que Bueno Venga Vamos a Lo voy ¿Permarada? Pues sí ¿Qué pasa? Nada Estira bien los guantes Estíralo Hey O así A ver Estíralo 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 El guante me engreza Me siento, me siento, me siento médico, Lowell. Es que vas a hacer una operación ahora mismo. Pero un médico, estoy guapo como un médico. Hombre, te faltaría una bata, ¿eh? Vale, vale. Pero estás genial. ¡Wow! Venga, salve. Vale, atención, Lowell. Atentos, atentos, venga. La va a acercar, la va a acercar aquí. ¿Por qué lo raspa así? Que no, porque hay que tener cuidado. Esto es una autopsia. ¡Oh! Quiero verlo, quiero verlo. Era hombre. ¡Oh, Dios! ¡Qué triste eres! Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque ahora podemos cortarle todo el rollo. ¡Oh! ¿Qué coño? Irán, no has cortado nada. ¿Pero qué coño? Vale, vale, vale. ¡Ay, mi madre! Vale, vale, vale. Bueno, esto, mira, ¿sabes qué? Sientes más profesional porque son como las capas de la piel, ¿sabes? Estoy nervioso, ¿vale? Has quitado la primera capa de piel. Exacto. Primero se quita la primera capa. Ahora se quita la segunda, ¿vale? Llegamos al músculo. Hay que tener mucho cuidado. Y no podemos, ¿vale? Ponernos nerviosos ya que podemos cortar una vena. Y no queremos que el paciente se quede inválido. Sufre una amagagia. O, bueno, o algo de eso. Chicos, mucho cuidado, ¿vale? Por favor, necesito concentración. Vale, vale, perdona, perdona. Quiero música clásica ahora mismo. La escucho. En verdad no la escucho, pero la voy a poner cuando edite, ¿vale? Vale. Ya. Ahora sí, ahora sí, ¿eh? Ahora sí veo. Enceño un poco, tío. Espérate, espérate. Sol, vemos algo robo, ¿eh? Vemos algo, yo veo algo azul, tío. Uy, yo veo algo rojo. Ahí se ve algo rojo. ¿Qué coño? ¿Viola? Ojito, que aquí puede ser que esté la cabeza, ¿eh? ¡Uh! Vale, vale. Ahí, el agua, ¿eh? ¡Hala, hala! Ya se ve, ya se ve. Venga, 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 venga. ¡Ah! Vaya, perdona. ¿Qué haces? Eres tonta, ¿no? No, venga, venga, no estamos ahí. Esto es algo serio, hombre. Chiquito fail, ¿eh? Venga. Joder, tío. Seguramente no se habrá frotado, ¿eh? Bueno, aquí está la maquinaria, ¿vale? Por lo que se ve. Pero ¿por qué está abierta? ¿Eh? ¿Por qué está abierta? No sé. ¡Duffy! ¿Duffy? ¡Hostia! Vale. Bueno, supuestamente no tiene energía, que es lo que la nota ponía. Como que necesita encontrar y, bueno, conseguir energía. Pero, ¿el arroyo, lo wey, para qué? ¿Por qué? ¿Vale? Esto puede ser un regalo, pero puede ser una trampa. Así que hay que tener mucho cuidado con el payaso este. ¿Qué pasa? Lo conozco. ¿De qué? Conozco al payaso. ¿Azú? Hace poco, sí, grabé un vídeo. Cuando Halloween. Me metí en el almacén de una tienda. Y da la casualidad que lo vi. Y creo que estaba ahí porque me estaba vigilando. Lo conozco al payaso. ¡Qué cara más... Es como Ronald. Terrorífica. Pero si te fijas como Ronald. Pero en pequeñito. Sí, porque Ronald... ¿Tú ves, tío? Bueno, tiene aquí el botón. Me imagino que es para... Para que se active. Se está moviendo poco a poco, ¿eh? ¿Duffy? ¿Duffy? Y Ronald, no lo viste con el Ronald, ¿eh? ¿Me estás escuchando? Yo no soy. ¿Lo viste como hicieron? No, ¿cómo hicieron? ¿Parpadero inventó bien? No, pero es que se viera. Pero es que se viera. Ah, sí, Duffy. ¿Vos estás separado, loco? Cuando lo tocaste. No, no, espera, muchito. Vigíralo, vigíralo. Joder, yo no. Víjate a Ronald. ¡Que no, usted es con Ronald! ¡Es el hermano, tío! Es como Ronald. Hola, Duffy. Chicos. Tenemos... Es el hermano de Ronald, ¿vale? Pero lo que pasa es que este es un enano. Mira, tienen la misma ropa. Mira. Cogerlos los dos. Bueno, chicos, aquí tenemos a Ronald, ¿vale? De pie. Y tenemos al hermano. A ver, lo voy a hacerle... Ponerle, ¿jo? Tenemos a Ronald, que sería como un payaso demoníaco normal, ¿vale? Y tenemos al hermano que es un enano. Por eso es tan bajito. ¿O es el hermano pequeño y no ha crecido? No, no, no. ¿Qué coño? Pero mira esto, tío. Lo, él es épico. Mira. Tiene la misma cara de malo. ¿Qué coño, tío? Es épico. ¿Qué? Sigo diciendo que este tiene más cara de malo, ¿eh? No, pero mira este. Mira la... Mira. Es súper épico. ¡Gilipo, ya me asustaste! Si te fías, mira la canción, tío. ¡Uh! Madre mía, vaya locura ahora. Una canción es bastante... Marchosa, se puede decir. Y la otra es tipo circo, ¿no? Con un poquito de gripe, ¿no? Madre mía, ahora los dos juntos. ¿Es que se mueve, tío? Este tío se mueve. Pero mira todo lo que dura, este tío. Duffy, ¿no? Duffy, Duffy. Duffy. Pero, Duffy, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres hacer aquí en mi casa, tío? Duffy. No sé, pero... No sé, pero estoy contento, me da, ¿eh? ¡Groso, miroso, miroso, miroso! ¿Lo viste? ¿Cómo puedo poder colear? Si te... Lo acércate y fíjate bien para que la gente lo vea. Da bastante rollo, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡No se para que cae loco! ¡Chacho, chacho, chacho! Vale, vale. A ver. Este va a romper la mesa de cristal, ¿eh? Ronald, tranquilo, ¿eh? Vale. Chicos, ahora sí, más que nunca, vale un poco bueno. Por favor, en la caja de comentarios... En la caja de comentarios, por favor, decirme vuestras teorías, ¿vale? Es decir, esto es un regalo de Satán, del Señor Oscuro. ¿Por qué? ¿Tiene algún plan? Hay que tener cuidado que este... Pues coja energía. Hay que tener cuidado con Ronald. Porque ustedes saben que Ronald no tiene energía. O tiene... Muy, muy, muy poca, ¿vale? Pero ahora se le diga que sí tenía, ¿eh? Pero es que, claro, estoy pensando ahora lo bueno de que... Doofy... ¿Vale? Y Ronald se pueden ayudar entre ellos, ¿vale? Es que ahora se le diga muy bien a Ronald, ¿eh? Y tiene hasta como cara de contento, tío. Que es lo que te estaba diciendo antes. Bueno, de cerca no tanto, pero... ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Dime tu creepy teoría. No, estoy pensando, estoy pensando. Pero no, no... La cosa es... ¿Los tengo que tener vigilados? Hombre, por favor. ¿Vale? Pero, claro, lo que no puedo hacer, chicos, es cogerlos y tirarlos por ahí. Porque los puedo tirar... Sí, pero los tiro por ahí y que... No, sí, alguien los encuentra... No, pero sí, este guío está intentando buscar tu casa. Vale, espérate. Alguien los encuentra y después... Y ya sabes el camino, así que... Pero claro, pero es que este tío no trabaja solo. Estamos hablando de que hay un tío que se llama el Hombre Gato... Ya, es verdad. Y fue el que envió a él. Bueno, es una paranoia, no sé. No tengo ni idea, tío. Pues nada, chicos, eso... Nada. Esta noche, sobre todo esta noche, estaré vigilando todo porque no sé lo que puede pasar. Puede pasar mil cosas y prefiero estar esta noche, pues bueno, de vigilante, se puede decir. Así que... Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden, chicos, de reventar el botón de like, que no cuesta nada. Un like es un abrazo para mí y para Loew. Comparte el vídeo, que eso también ayuda mucho. Y nada, no te pierdas los últimos vídeos del canal. Así que, chicos, os presento a Ronald, que ya lo conocen. Y a un nuevo miembro de... De esta casa, se puede decir. Duffy. Vamos a ver lo que pasa. Digo más o siempre con vosotros. Ver, no es creer, creer. Es ver. Adiós. Chao. 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 Chao.